Buen día, buenos días. Bienvenidos al Fórum Social Pera Terrés al País. En primer lugar, nos dará la bienvenida Rafael Ruiz de Gauna, director de Relaciones Institucionales, Formación, Consultoría y Estudios y de la Red de Centros Educativos de la Fundación Pera Terrés. A continuación, hará la presentación del invitado, la doctora Eugenia Vieto, directora de SADE Women Initiative y profesora del Departamento de Dirección General de la Fundación Pera Terrés. y la estrategia de SADE. Después contaremos con la conferencia de Víctor Masagué, director de Social Economy Europe y finalmente tendremos el espacio de coloquio moderado por Tomás del Clos, periodista del diario El País. Para participar en el debate, pueden formular las preguntas por escrito en el chat online. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar en este Fórum Pera Terrés, que tiene una nueva edición, esta vez en formato online, dado un poco el contexto de pandemia en el que estamos, y también para facilitar que nuestro ponente de hoy, Víctor Masagué, que vive en Bruselas, pues gracias a las nuevas tecnologías haya podido hacerse presente aquí hoy y pueda compartir con nosotros este momento. Agradecerle a Víctor su presencia, agradecer también a Eugenia Vieto, vicepresidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacións, que nos acompañe y que tenga el honor de hacer la presentación de Víctor. Y comentaros brevemente por qué hemos elegido este tema. Tanto en España como en Cataluña, el debate alrededor de lo que es la economía social y de las leyes del tercer sector es un tema clave. En Europa se está construyendo un escenario que quiere potenciar esta economía, digamos un poco diferente, que tiene presente el interés general, la participación y una dimensión más humana de la misma. Y por tanto nos parece muy relevante en este contexto de debate que podamos profundizar sobre cuáles son los retos, las perspectivas de esta economía social que hace muchos años existe, pero que necesita ser reactualizada e impulsada. Y también en este contexto en el que, por lo menos en Cataluña, hay tres proyectos de ley, entre los cuales está la ley de economía social y la ley del tercer sector, ver cuáles deben ser los principios, las prácticas, las diversidades y las pluralidades de organizaciones que deben ser reconocidas en estos sectores para que cada uno, siendo lo que es, se pueda tener en cuenta y pueda ser considerado y revitalizado. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Eugenia Abierto, que nos haga la presentación del ponente de hoy. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rafa. Es para mí un placer participar en este fórum social organizado por la Fundación Peata Vez, de verdad. Y sobre todo un honor presentar a Víctor Meseguera, que tengo unas ganas terribles de escucharle. Pero antes de presentarle, yo quisiera compartir algunas breves reflexiones. Sobre todo sobre el papel que juegan las empresas y las organizaciones de la economía social. Yo he desarrollado mi carrera profesional prácticamente en su totalidad en ESADE. Y ahora es cierto, soy la vicepresidenta de la Coordinadora Catalana de Fundaciones. Pues bien, a lo largo de mi carrera en ESADE, yo he sido testigo del creciente interés que tenían los profesores, los alumnos, los investigadores y los antiguos alumnos por las empresas de carácter social, por el emprendimiento social y por las organizaciones sin ánimo de lucro. Y no solo esto, sino ESADE como organización, como institución, como escuela de negocios, diciendo el papel tan importante que juegan las escuelas de negocios en el ámbito de la economía social. El querer tener un impacto, un impacto para mejorar el mundo. Por tanto, he sido protagonista directa de ver cómo cada vez más un montón de alumnos de ESADE, cuando acababan sus carreras, decidían dedicarse a la economía social. Y no entraban en empresas privadas o no desarrollaban su carrera en otras líneas, como era cuando yo estaba estudiando. Una parte importante de las organizaciones de ánimo social son las fundaciones. ESADE es una fundación, por ejemplo, y forma parte del conjunto de 2.000 fundaciones activas que existen hoy en día en Cataluña. Algunas tienen más de 500 años de historia, como puede ser el Hospital de San Pao, por poner un ejemplo. Y en cambio, un 60% han nacido en los últimos 20 años. Con lo cual, esta combinación de tradición histórica y de modernidad, yo creo que configura un conjunto de entidades que realmente están aportando muchísimo a la economía en general en España, pero en particular en Cataluña. Por dar algunas cifras que salen del estudio que publicó la coordinadora hace poco tiempo. Estas 2.000 fundaciones activas que hay en Cataluña ocupan a 90.000 personas, es decir, un 2,6% de la ocupación de Cataluña. Hay fundaciones muy grandes y fundaciones muy pequeñas, pero en total el colectivo de personas que trabajan para una fundación es importante. Agrupan, por otro lado, 40.000 voluntarios. Y no solamente los agrupan, sino que los forman. Y esto es importante, porque crean un colectivo importante de personas que están dedicadas a la economía social. Tienen unos ingresos anuales, en la última información que tenemos, de 5.000 millones de euros, lo cual representa el 1,5% de la economía de Cataluña. Y en el 2019, y eso yo creo que también es un dato importante a tener en cuenta, porque es absolutamente crítico para la sostenibilidad de las entidades de economía social, y en el 2019, estas fundaciones recibieron donaciones por parte de 700.000 personas. Los ámbitos de actuación son diversos y cubren cultura, educación, acción social, universidades, investigación y salud. Y han sido absolutamente protagonistas, por ejemplo, en tiempos de la pandemia, que hubiera hecho el país sin muchas de estas fundaciones. Pero bien, como no es a mí a quien queréis escuchar y a quien vale la pena escuchar, lo que voy a hacer es no robar más tiempo y pasar a presentar a nuestra conferencia ante hoy, a Víctor Meseguer. Víctor Meseguer, que nos va a hablar desde Bruselas, es director de Social Economy Europe, desde 2014, una plataforma que representa a los 2,8 millones de empresas y entidades de economía social de la Unión Europea. Víctor forma parte del grupo de expertos de la Comisión sobre Economía Social y Empresas Sociales. Se licenció en Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pero también ha estudiado en el King's College de Londres y tiene dos másters, uno en Responsabilidad Social Corporativa y otro en Asuntos Europeos. Y estoy segura que no van a ser sus últimos programas de formación, porque hoy en día necesitamos estar formándonos constantemente. Ha participado también en numerosos proyectos sobre fondos europeos, contratación pública socialmente responsable, y ha sido experto del Comité de las Regiones para la elaboración de su dictamen sobre el Plan de Acción Europeo de Economía Social. Desde 2018 es profesor en el Máster de Estudios Europeos y Derechos Humanos de la UPA. Él nos va a explicar mejor qué es lo que hace la Social Economy Europe y, como decía Rafa, cuáles son los retos a abordar en este mundo. Por tanto, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí. El micro es tuyo y la pantalla es tuya. Muchísimas gracias, Eugenia, y gracias también a Rafa y a la Fundación Ópera Tarrés por la invitación. Yo también me siento muy afortunado de compartir esta hora y media con vosotros y además porque, en fin, también por elementos sentimentales. No conociendo en profundidad la Fundación Ópera Tarrés, ni tampoco conociendo en profundidad este foro, es en cierta medida nuevo, sí que es verdad que esta fundación en particular, como tantas otras, forman parte del imaginario colectivo. Todos hemos oído hablar de ellas, todos hemos oído hablar y forman parte de nuestra historia como país, lo cual es, para mí, es sentimentalmente importante poder compartir esta hora y media con vosotros. Efectivamente, os voy a hablar un poquito de economía social y de en qué contexto estamos ahora mismo en Europa y cuál ha sido el contexto para la economía social, también un poco del contexto general y cuál ha sido la evolución y cuáles son las oportunidades. Intentaré ser claro, no dar mucho el follón e ir básicamente a los puntos de interés y de cambio. Para ello voy a compartir rápidamente una presentación que espero que estéis viendo ya en vuestras pantallas. Bueno, efectivamente, como decía Eugenia, Social Economy Europe es la voz de los 2,8 millones de empresas y entidades de la economía social. Social Economy Europe se crea en los años, se crea hace no tanto, en los años 2000. Somos un movimiento joven. La economía social en Europa es un movimiento con historia, mucha historia, pero también es un movimiento que en su organización y estructuración es un movimiento joven. Y de ahí muchas de las dudas y muchos de los debates también, porque efectivamente no siempre hemos sido un movimiento extremadamente sólido, unitario y un espacio de cooperación y es un elemento todavía en construcción. Antes Eugenia hablaba de fundaciones de más de 500 años. Nosotros somos una organización que está en la veintena. Esta es un poco nuestra historia. Bueno, Social Economy Europe se creó en los años 2000 y se creó bajo el nombre precisamente de CEP-CMAF, Coordinador Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones. Es un nombre un poco histórico que en 2008 decidimos sustituir por Social Economy Europe, un poco haciendo referencia, por ejemplo, a otras patronales como Business Europe o a la Confederación Europea de Sindicatos. Nosotros éramos la patronal, la organización representativa del conjunto de la economía social. Y desde nuestra fundación y desde incluso antes de nuestra fundación, siendo una entidad informal, siendo una coordinación informal entre cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones, Social Economy Europe es el secretariado del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo. Y este punto lo explico muy brevemente. El Parlamento Europeo, que como sabéis, votamos cada cinco años y ese voto de los ciudadanos europeos da comienzo a una nueva legislatura europea. A partir de ahí se elige a un presidente o presidenta de la Comisión Europea y se elige a un colegio de comisarios. Ahí es donde empieza, donde se pone a cero el reloj de la legislatura europea. Lo votamos cada cinco años y cada cinco años se establece una lista de en torno a 25 intergrupos, que es una palabra que puede ser un poco rara. Los intergrupos son un espacio de encuentro entre un grupo de diputados, entre un grupo como se dice en inglés, y es un término muy de moda en Estados Unidos y en Europa cross-partisan, un grupo interideológico de varios de los principales partidos europeos de diputados y un grupo de la sociedad civil o un grupo de interés. Como os podéis imaginar, cada cinco años, cada vez que hay elecciones europeas, hay una guerra de advocacy por tener un intergrupo. ¿Por qué hay una guerra y por qué es importante tener un intergrupo? ¿Por qué hay una competición por tener un intergrupo? La competición por tener un intergrupo es porque te permite, de nuevo, tener un diálogo estructurado con un grupo muy amplio y, sobre todo, de distintas familias políticas, un diálogo permanente con ese grupo de eurodiputados y eurodiputadas. ¿Eso qué te permite? Te permite monitorizar el conjunto de la legislación europea que pasa por el Parlamento Europeo. Te permite monitorizar las opiniones, que no son poco importantes, del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo colegisla, pero también emite opiniones sobre el conjunto de las políticas públicas de la Unión Europea. Y el Parlamento también decide los presupuestos de la Unión Europea. Tener un grupo tan amplio de eurodiputados que trabajan contigo, en cooperación contigo, te permite monitorizar lo que está pasando en el Parlamento Europeo y también presentar enmiendas para que la realidad que representamos, en este caso la realidad de la economía social, esté reconocida y esté promovida en el conjunto de las legislaciones, los presupuestos, etcétera, de la Unión Europea. Y, además, el gran valor añadido de esto es que, como tienes un grupo tan amplio y de tantos grupos políticos, cualquier enmienda automáticamente es aprobada. Es decir, no estamos trabajando con un solo eurodiputado que presenta una enmienda, que, acertada o no, puede ser rechazada porque está solo, porque no ha construido una alianza. Como sabéis, Europa y el Parlamento Europeo en particular es un escenario de alianzas. Solos en Europa no somos nadie, solos somos invisibles y unidos somos capaces de muchísimas cosas. Lo mismo pasa en el Parlamento Europeo. Un eurodiputado, un grupo político solo, tiene poca capacidad de acción, pero cuando conseguimos construir grupos transversales, normalmente cualquier enmienda que se presente y que firmen 80 eurodiputados, en nuestro caso 80 miembros del intergrupo de economía social de distintos grupos políticos, es una enmienda de, como se dice en inglés, flies, vuela, vuela. Es automáticamente aprobada por el apoyo que tiene detrás. El intergrupo de economía social del Parlamento Europeo, y no me enrollo más, existe desde 1990 y ha sido renovado cada nuevo mandato europeo. Hace 2019 es la última vez que lo renovamos, como os decía, con el apoyo de 80 eurodiputados y somos uno de esos 25 intergrupos. Hay otro, por supuesto, para sindicatos, otro para pymes, y para muchos otros, para la Transición Verde, y muchos otros grupos de inglés. Bueno, desde Social Economy Europe, como decía también antes Eugenia, somos la única red europea que representa el conjunto de intereses de la economía social. Nuestros miembros representan a todas, a las principales formas europeas de la economía social, y aquí tenéis una pequeña representación. Tenéis a la AIM, que representa a nivel global a mutualidades de salud, que dan cobertura de salud a más de 232 millones de personas en el mundo. A MICE, cooperativas y mutuas de seguros, que representan el 30% del mercado europeo de los seguros. CASES, que es la economía social portuguesa, porque, por supuesto, también tenemos y necesitamos el enlace con el territorio. CASES es una agencia público-privada, una cooperativa de interés social, una forma jurídica que existe en Portugal, en la cual el Estado y las principales familias de la economía social portuguesa, cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones, y otras formas jurídicas como instituciones de solidaridad, que son formas jurídicas específicas de Portugal, promueven políticas públicas de economía social. También tenemos a CECOP, que son las cooperativas industriales y de seguros. CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. CONCERTES, que es el equivalente en Bélgica. DIESIS, que es una red de organizaciones y redes de economía social que cooperan en materia de proyectos europeos, que trabajan juntas para acceder a más fondos europeos a proyectos en áreas de interés para sus socios. Las asociaciones de interés general, las empresas sociales de inserción representadas por ENSIE, las microfinanzas, la economía social francesa, la Cámara Francesa de la Economía Social, que se creó por la Ley Francesa de Economía Social de 2014, el Centro Europeo de Fundaciones, Eurodiaconía, los bancos éticos y alternativos, la Red Europea de Ciudades y Regiones por la Economía Social, o la Plataforma del Tercer Sector en Italia y la Plataforma del Tercer Sector en Irlanda, que es The Will. Estos son nuestros socios y este es nuestro Consejo de Administración. En este momento nuestro presidente es español, pero bueno, esto es menos relevante para que pongáis cara a alguna de estas entidades. ¿Qué es la economía social en Europa? Pues esto ya está muy definido y muy trabajado. Básicamente estamos hablando y se confirmará en los próximos días a través del Plan de Acción y ya existen consensos entre los países sobre qué es la economía social en Europa. La economía social en Europa hay un consenso generalizado en que hablamos de una diversidad de formas jurídicas, de las cuales algunas son más conocidas que otras porque están presentes en varios Estados miembros. Algunas han tenido más éxito a nivel global y otras están más ligadas a la realidad nacional o incluso regional de cada uno de los territorios. Básicamente hablamos de cooperativas, de mutualidades, de asociaciones, de fundaciones, de empresas sociales que no siempre son una forma jurídica, de instituciones paritarias y de muchas otras formas jurídicas específicas de cada país. En el caso de España tendríamos a las sociedades laborales, en el caso de Luxemburgo a las sociedades de impacto societal, en el caso de Polonia pues hay una forma específica que se llama ZZ, que es una forma de empresa de inserción. En todo caso, el tronco común, lo que nos une como realidad económica, lo que nos une la identidad, nuestra identidad está basada en nuestros valores que son valores compartidos. Y básicamente hay tres valores fundamentales de la economía social. La primacía de la persona y del objeto social, del objeto colectivo frente al capital, siempre hay un objeto colectivo, siempre hay un objeto social en nuestras empresas y entidades. La gobernanza democrática o participativa, evidentemente con características especiales para las fundaciones que no tienen miembros necesariamente y por tanto tienen una gobernanza específica y eso siempre ha sido reconocido. También para que entendáis la historia de esta imagen, esta imagen la acordaron. Esa CEP-CMAF, Esa Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutuas Ociones y Fundaciones, en el año 2002 se reunieron en Bruselas y decidieron acordar cuál era la identidad de la economía social. Se decidieron estos principios y valores como esqueleto fundamental de lo que somos a nivel europeo y desde luego ya se contempló que en algunos aspectos podía haber excepciones que no por ello excluían de la familia de la economía social, sino que simplemente eran ligadas a la forma jurídica específica. Y muy importante también, la reinversión de la mayoría de los beneficios. La economía social es una realidad que va del sinánimo de lucro, desde la reinversión de todo posible beneficio, de todo posible surplus, hasta la distribución limitada de beneficios. Son empresas que se caracterizan por un alto grado de reinversión en su objeto social, de reinversión en el desarrollo sostenible. Este es el parámetro hoy en día acordado de la economía social en Europa. Perdonad por esta foto antigua, pero ya os decía antes que lo sentimental es importante. La economía social europea, y esto es una cosa interesante que me gusta explicar, no tanto a vosotros, porque sois todos expertos y expertas en economía social, pero sí a otra gente. Cuando hablamos de economía social en Europa, particularmente en determinadas personas, y muchas veces en el mundo anglosajón, es como me estás hablando de la Unión Soviética, o en Europa del Este, y sin embargo, es un movimiento que a mí me gusta decir, en cierto modo, que viene de una sociedad civil extremadamente activa y libre. Y de hecho, las primeras cooperativas modernas, que digamos son el elemento, hay economía social desde muy profundo en la historia, pero llega un momento en el que se funda la primera cooperativa moderna en la primera mitad del siglo XIX en Reino Unido, en Rochdale, que es una pedanía, digamos, una ciudad cercana a Manchester, en el epicentro de la revolución industrial. Ahí nacen, de algún modo, la economía social moderna. Con esto quiero decir que claramente está ligada a la revolución industrial, claramente está ligada a los procesos de urbanización, en cierto modo, y claramente está ligada a la necesidad de buscar soluciones colectivas a desafíos colectivos. Esta es la primera cooperativa moderna, la sociedad equitativa de los pioneros de Rochdale, fundada, como os decía, en la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de trabajadores y trabajadoras del sector textil, en aquel momento en el que la seguridad alimentaria no estaba garantizada, querían acceder a alimentos honestos, a precios honestos, y crearon la primera cooperativa de consumo. Como modelo, como realidad, somos tan innovación social que en esta cooperativa, más de 50 años antes de que empezase el movimiento sufragista, el movimiento por la igualdad de voto entre hombres y mujeres, mujeres y hombres ya tenían derecho, ya votaban en igualdad dentro de la cooperativa. Somos innovación social, somos vanguardia, la palabra pioneros, sociedad equitativa de los pioneros de Rochelle, se adapta muy bien a la economía social. Los primeros en economía circular, los primeros en ofrecer salud a través de las mutualidades, fundaciones y cooperativas cuando no existían sistemas de seguridad social. Los primeros en responder, en dar soluciones colectivas a las necesidades colectivas. Eso es la economía social. La economía social es vanguardia, la economía social es pionerismo, ser capaces de ser pioneros socialmente, iniciativas sociales pioneras para dar respuestas a nuestras necesidades. Los primeros, por supuesto, en preguntarse a partir de los años 70 y 80 dónde va nuestro dinero y crear bancos éticos y alternativos para invertir sola. Cuando ese debate no era un debate generalizado sobre inversión social o sobre inversiones socialmente responsables. Los primeros en crear cooperativas energéticas y o comunidades energéticas para acelerar la transición energética y hacerlo desde la ciudadanía. Los primeros en dar respuestas sociales en barrios, en fin, que os voy a contar porque lo sabéis mucho mejor que yo y de hecho lo practicáis. Bueno, como decía Eugenia, esta diversidad de empresas y entidades unidas en torno a un cóctrico común pues son una realidad socioeconómica fundamental en la Unión Europea. Estamos hablando de 2,8 millones de empresas y entidades, son datos de 2016, 13,6 millones de trabajadores y trabajadoras, lo cual representa el 6,3% de la población activa de la UE, en torno al 8%, en torno al 8% o el 10% del PIB de la Unión Europea, 232 millones de miembros, particularmente de cooperativas, mutualidades, asociaciones y formas similares y 82,8 millones de voluntarios y voluntarias. Esta es la realidad, por tanto, una realidad, el 8% del PIB es lo que representa la industria del automóvil en Europa, la todopoderosa industria del automóvil en Europa. Una realidad que no es una broma y que unida tiene una gran capacidad de incidencia política y que unida tiene una gran capacidad de que se nos preste la atención merecida, emprendimiento, colaboración al progreso económico y social, contribución a la cohesión social, transición verde, transición digital, igualdad entre hombres y mujeres y demás. Esto en la Unión Europea son datos, todos ellos, producidos por la Unión Europea porque en Europa tenemos un problema estadístico con la economía social, muy pocos Estados miembros desarrollan estadísticas, digamos, sólidas de economía social. El modelo español, si no me equivoco y me puedo equivocar porque a menudo no, ya os digo, no estoy en el terreno como vosotros, es un sistema de registro, por tanto, tiene también dificultades para captar la diversidad de la economía social. Portugal sería uno de los pocos países europeos cuyo Instituto Nacional de Estadística sí que desarrolla estadísticas de economía social. Y en la Unión Europea esa falta de estadísticas las hemos paliado a través de estudios financiados por la Unión Europea que han arrojado estos datos y el último estudio es del año 2016. Respecto al momento histórico en el que estamos, estamos a punto de que la Comisión Europea presente un plan de acción europeo para la economía social, presente una comunicación el próximo día 8 de diciembre. Y esto no es tan normal. Este gran nivel de atención de la Unión Europea no siempre ha sido así y de hecho quiero decirlo, debemos celebrar como un éxito colectivo porque es lo que es. La Unión Europea solamente ha prestado interés, digamos, sistemático a la economía social en tres grandes momentos históricos. El primero es 1989. En 1989 la Comisión en aquel momento dirigida por Jacques Delors presenta una primera comunicación que se llama Empresas en el Sector de la Economía Social. A raíz de esa comunicación se crea precisamente ese CMAG. Es un grupo de consulta lo que da origen a Social Economy Europe es un grupo consultivo para implementar una mesa, digamos, para implementar esa primera comunicación de 1989. Por tanto, en 1989 tenemos la primera agenda para la economía social. De esa agenda para la economía social nacen cosas que quizás suenen y que están muy ligadas a nuestra historia y que en la mayoría de casos, salvo con alguna excepción, han fracasado lamentablemente, como son los Estatutos Europeos de Cooperativas, Mutualidades, Fundaciones y Asociaciones. La posibilidad de crear asociaciones, fundaciones o cooperativas transnacionales. La posibilidad de facilitar las donaciones transnacionales. Bueno, eso parte de esa iniciativa de 1989 y solamente tiene cierto éxito en el caso de las cooperativas. Es el único caso en el que los Estados miembros, a lo largo de los años 90 y primeros 2000, se ponen de acuerdo en crear una sociedad cooperativa europea que, por cierto, tampoco ha tenido tanto éxito. Quiero decir, seamos conscientes de que hubo durante mucho tiempo una obsesión con las sociedades de la economía social transnacionales. En el único caso en el que se ha conseguido, que es el de las cooperativas, tampoco hay tantas, y además la forma jurídica europea probablemente tampoco sea ni la más moderna ni la más ágil para que un grupo de emprendedores cree una cooperativa, cree una fundación, cree una asociación. Después de 1989, y perdonad que me ponga pesado con la historia, voy a intentar ser lo más breve posible para no aburriros mucho, después del 89 llegan los felices 90 y la agenda de la economía social muere lentamente en Europa. Estamos en un momento de, todos lo sabemos, ha caído el muro de Berlín, triunfo del capitalismo y la economía social cambia la Comisión Europea, cambia la presidencia de la Comisión Europea y la economía social deja de ser tan interesante para la Comisión Europea. El segundo gran momento es 2011, como reacción a la crisis del 2008, a la crisis económica de 2008. En 2011, la Comisión Europea lanza la iniciativa de emprendimiento social, que es una iniciativa que ha tenido mucho impacto en el conjunto de Europa. Además, Eugenia, desde 2011 ESA dejó un papel importante. Y personas ligadas a SADRE jugar un papel importante en estas políticas públicas de economía social. Pues eso, 2011, como reacción a la crisis, lanza la iniciativa de emprendimiento social, que además, también, digamos, tiene impacto, por ejemplo, en la directiva de contratación pública y en la inclusión de cláusulas sociales y ambientales, la división en lotes como práctica habitual, no como excepción, como regla, no como excepción, etcétera. Todo eso es el paquete, es la inspiración de la iniciativa de emprendimiento social de 2011. A partir de 2014, desde Social Economy Europe, que somos un poco pesados, empezamos a decir, la iniciativa de emprendimiento social está muy bien, pero hace falta renovarla, pero ha dejado, hemos intentado generar nuevos conceptos, no ha quedado claro ese contorno de la economía social, no ha quedado claro quién está adentro, quién está fuera y además de eso, porque estamos abriéndonos, en fin, porque básicamente se abría la puerta a que cualquier sociedad, no se abría exactamente la puerta, pero existía la posibilidad de que cualquier sociedad comercial fuese considerada como economía social si se dedicaba al sector social, generaba ciertas confusiones. Naciendo de la buena voluntad, generaba ciertas confusiones y además también es una agenda que fue en decadencia. Desde 2014, desde Social Economy Europe, hemos pedido, hemos liderado el trabajo para que haya ese plan de acción europeo de economía social y en el año 2018 presentamos la primera propuesta a la anterior Comisión Europea, al vicepresidente de la anterior Comisión Europea. En 2019, los europeos votamos y a finales del 2019 hay una nueva Comisión Europea votada por el Parlamento Europeo, liderada por Ursula von der Leyen y con un grupo de comisarios. En diciembre de 2019, cuando la presidenta de la Comisión confirma a Nicola Schmidt como comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, le pide, como una de sus misiones fundamentales para esta legislatura, que haga un plan de acción europeo de economía social. Ahí hemos ganado. Después de más de cuatro años de trabajo, en ese momento se confirmó que lo que veníamos solicitando, que esa gran política europea para la economía social se iba a hacer realidad y será presentada en unos días. A principios de este año, por cierto, hicimos otras propuestas con las cuales no os voy a aburrir. ¿En qué momento estamos para la economía social europea? El día 8 de diciembre la Comisión Europea presentará una política pública para la economía social, su plan de acción de economía social. Día 8 de diciembre ese plan de acción estará disponible, lo podremos consultar, no sé si en todas las lenguas oficiales, progresivamente en todas las lenguas oficiales, pero desde luego o si en inglés, en la página web de la Comisión Europea. Y lo que os puedo asegurar es que será una política pública para todos los actores de la economía social y lo que os puedo asegurar es que las fundaciones vendrán reconocidas como uno de los actores de la economía social, junto con cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones, empresas sociales y otras formas jurídicas. Y de hecho, en un documento que acompañará a la comunicación habrá una definición y un concepto, más que una definición, un concepto de lo que son las fundaciones en Europa, tanto de su peso estadístico como de qué son, qué representan y a qué se debitan. Bien, como os decía, el 8 de diciembre la Comisión Europea lanzará su política pública y esto es solo el comienzo de una nueva etapa de lo que nosotros creemos que es una nueva etapa para la economía social y una etapa para conquistar nuevos espacios y una etapa para crecer. El día 8 se presentará la comunicación irá acompañada de dos documentos de trabajo. Un documento de trabajo es una visión industrial para la economía social en Europa. Cuando decimos industrial no nos referimos al sector de la industria. La Unión Europea no tiene una visión industrial como estrictamente industrial, de industria pesada. La Unión Europea lo que quiere hacer a través de ese documento es abrir un debate en el cual estaréis todos invitados a participar, todos y todas invitados a participar sobre en qué sectores de actividad, en qué nuevas áreas la economía social tiene más futuro para los próximos 10 años. El sector sociosanitario, el sector de las energías renovables, la economía circular, el desarrollo rural, la agricultura biológica. En definitiva, hacer un mapeo de en qué sectores la economía social la educación, en qué sectores la economía social tiene más futuro por delante y más posibilidades de desarrollo e intentar invitar y apoyar el desarrollo de la economía social en esos sectores. Por ejemplo, también la economía de plataforma con todo un movimiento de cooperativas y otras asociaciones de plataforma. Por tanto, dos documentos de trabajo, un documento, una comunicación, una política acompañada de dos documentos de trabajo. Uno más de definiciones, de conceptos, de desarrollar lo que no ha podido desarrollarse en la comunicación porque las comunicaciones en Europa están limitadas a 20 páginas y un segundo documento que lo que pretende es abrir un debate sobre una visión industrial. Y en todos los casos, todo ese paquete tiene una visión para su implementación de 10 años. 10 años para trabajar, 10 años en los que la Comisión Europea tiene el mandato, la obligación de trabajar, de invertir, de promover la economía social. El plan de acción es solo el comienzo, es solo una hoja de ruta con determinadas acciones. Muchas de ellas las tendremos que co-crear juntos. Muchas de ellas nacerán del diálogo. El plan de acción no va a prever todo lo que se va a hacer. Es, como os decía, solamente lo que permite a la Comisión iniciar un trabajo. La importancia que la economía social está ganando en Europa es tal, en la Unión Europea es tal, que el año pasado, este año, perdón, se ha actualizado como consecuencia de la COVID la estrategia industrial europea. Y en la estrategia industrial europea y la estrategia para las pymes, la Unión Europea ha establecido, ha analizado que existen 14 ecosistemas industriales para la recuperación, 14 pilares para la recuperación económica de Europa, de los cuales uno de ellos es la economía social y proximidad. Somos uno de los 14 pilares para la recuperación de la Unión Europea. Estamos en la legislación de los fondos europeos de recuperación y resiliencia y en los últimos tres años la economía social ha sido mencionada, es mencionada y es parte de más de 45 comunicaciones, fondos e instrumentos legislativos de la Unión Europea. Hay una explosión, hay una inflación de presencia y reconocimiento de la economía social en el conjunto de políticas de la economía social y se la considera incluso uno de los 14 ecosistemas industriales para la recuperación. La Unión Europea puede tener muchos defectos pero es muy coherente consigo misma. El hecho de que seamos uno de los 14 ecosistemas industriales para la recuperación abre un sinfín de oportunidades. Cada vez que la Comisión Europea plantea un nuevo programa europeo, por ejemplo, para el reskilling y upskilling, para la formación de los trabajadores y la adaptación de sus capacidades a las transiciones verde y digital, habrá un programa específico para economía social. Quiero decir, va a haber a partir de ahora siempre en el conjunto de grandes políticas económicas y sociales de la Unión Europea una ventana de oportunidad que existe para la economía social. Y esto es nuevo, no era el caso hasta ahora. Aquí tenemos algunas de nuestras propuestas para la economía social, para el plan de acción que hemos presentado a lo largo de estos meses y años, pero no me quiero alargar porque creo que ya llevo hablando bastante tiempo. Solamente, por tanto, deciros que la Unión Europea considera evidentemente que somos ese actor fundamental, lo considera por muchas razones. Lo considera porque son conscientes de que somos vector de democracia, de acción colectiva, de participación de los ciudadanos. Son conscientes de los riesgos incluso políticos a los que se enfrenta Europa. Conscientes de los riesgos electorales, de los riesgos de los referéndums cuando intentamos cambiar, cuando intentamos, cuando hemos intentado cambiar los tratados europeos, que ya fracasaron en Francia y en Países Bajos y al final son conscientes de que hay que movilizar a la ciudadanía, que hay que movilizar la acción colectiva y que además los ciudadanos a través de fundaciones, de cooperativas, de empresas sociales dan respuestas a necesidades como la transición verde, como la economía circular, como la inclusión en la sociedad de todo el mundo, como generar cohesión social, como proveer servicios sociales de alta calidad en cooperación con las administraciones públicas y demás. En estos días estamos lanzando una campaña de comunicación para acompañar la salida del plan de acción bajo estos dos hashtags que veis en inglés, Social Economy Action Plan y Time to Scale Up, el momento de dar un salto cualitativo. El 8 de diciembre se presenta el plan de acción, el 16 de diciembre pasaré ahora el enlace por el chat, hay un evento público híbrido desde Bruselas, pero que todos podréis seguir de presentación del plan de acción con los dos comisarios responsables, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicola Schmidt, pero también el comisario de Industria, Emprendimiento, Mercado Interior y Pymes, Thierry Breton, y los días 17, esto será un evento como os digo híbrido con una pequeña presencia en Bruselas pero emitido en toda Europa para presentar el plan de acción y con tiempo también para compartir e intercambiar, y los días 17 y 18 de febrero la presidencia francesa del Consejo Europeo que es la próxima presidencia del Consejo, ahora mismo hay una presidencia eslovena, después viene Francia, después de Francia si no recuerdo mal pero me puedo equivocar viene República Checa y después y esto es importante en el segundo semestre de 2023 le tocará a España asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Bueno, en todo caso Francia ha decidido hacer también de la economía social una de las prioridades de su presidencia, quiere que haya conclusiones del Consejo respondiendo al plan de acción, dando inputs, acompañando la salida del plan de acción, el Parlamento Europeo como bien sabéis desde la Fundación Peratarrés y desde los actores del tercer sector también hará un informe para acompañar al plan de acción, lo interesante políticamente es que el día que se presente el plan de acción no se ha acabado el juego, seguimos trabajando, cualquier input, cualquier idea y por supuesto siempre a través de los cauces institucionales mejor, no solo a través de los casos institucionales pero también a través de los casos institucionales será tenida en cuenta, por eso el Parlamento Europeo va a hacer un informe del cual el raportor, el ponente de Jordicañas, la Comisión de Empleo sobre el Plan de Acción de Economía Social y la Presidencia Francesa también dará input y los días 17 y 18 de febrero convocará una gran conferencia en Estrasburgo en el cual el objetivo es que nos encontremos el máximo posible de actores de la economía social para imaginar juntos cuáles son nuestros retos, cuáles son las posibles alianzas que podemos crear, no solamente en términos de representación sino también en otros, en términos más concretos de proyectos comunes, cuáles son las grandes oportunidades, entenderlas bien y cómo podemos aprovecharlas. Y esa es una gran conferencia promovida por la Presidencia Francesa los días 17 y 18 de febrero de 2022. Y si os parece, aquí acabo mi intervención y estoy a vuestra disposición para que hablemos sobre estos temas. Y, por supuesto, perdonad si he sido un poco... Todo esto está ligado a una agenda europea más amplia, está ligado al Pilar Europeo. El Plan de Acción de Economía Social es parte de la agenda del Pilar Europeo de Derechos Sociales, está ligado a las transiciones Verdi Digital, está ligado al Plan de Recuperación. Muchas gracias. Bueno, ahora tendría... Es el momento de abrir el debate. Tengo, a pesar de haber participado más de una ocasión con los debates digitales, tengo un problema en administrar el chat en estos momentos. No veo las preguntas. Tomás, si quieres, en la parte de abajo si le das a chat, ¿no ves las preguntas? Veo... Ahora. Ahora. A ver. Hay una pregunta, por ejemplo, Juan Oñate. Exacto. Las personas que hagan las preguntas, si por favor pueden aclarar desde qué instancia o organización lo hacen, pues mucho mejor. En todo caso, no es una condición inevitable o que imposibilite transmitir la pregunta. Juan Oñate. Yo quería preguntar por las diferencias entre economía social y solidaria con la economía social. ¿Qué aporta el carácter solidario? Y agradecer mucho su conferencia. Bueno, esto es un debate hasta cierto punto un poquito autorreferencial que tenemos en el interior de la economía, que tenemos que tienen partes de la economía social y particularmente en algunas zonas geográficas de Europa. Nosotros, desde Social Economy Europe básicamente creemos que son que la economía social por definición es solidaria, que la solidaridad está entre esos principios que hemos visto en la lista de principios, que la reacción dar, como se dice en inglés, cuidar and take care of our own, la reacción comunitaria, los fondos comunes, el mutualismo, evidentemente todo eso son expresiones, incluso el cooperativismo, el asociacionismo, todo ello son expresiones de solidaridad. Es un debate que tuvo mucha importancia en Francia en los años 90 y 80 y acabó con una síntesis que es este concepto de economía social y solidaria, un momento en que parecía que estaba la economía social y la economía solidaria que tenía un carácter más activista. Bueno, este es un poco el resumen. Pareciera que quien se denomina como economía solidaria tiene un carácter más activista frente a una economía social que es muy diversa. Esto también es verdad. La economía social es muy diversa, tenemos empresas de muy distinto tamaño y como decía Eugenia, pues eso, mucha diversidad. Tenemos entidades que existen desde hace mucho tiempo y que tienen una talla fundamental. Pensemos en Francia, Gélico Pégatis, el segundo banco de la República Francesa. Pues es una cooperativa de crédito. La importancia de las cooperativas agrarias y luego tenemos un movimiento de empresas más pequeñas, recién creadas y que tienen un componente más activista. Para mí hay una síntesis y hay una necesidad de trabajar en común. Por supuesto, salvaguardando la diversidad y la identidad de cada uno. Esta es un poco la historia del debate. Y ya está. Para nosotros, la economía en Europa, la economía social, desde luego, engloba la economía solidaria están en nuestros miembros, están en los miembros de nuestros miembros y, desde luego, trabajamos por el conjunto de la comunidad, por todos. ¿Tenéis la intervención de su oído? Estamos escuchando, Isabel, me parece. Bueno, en todo caso, desde la tabla del sector social catalana, antes de agradecer la categoría de su intervención, plantean que quisieran poder saber cómo están reconocidas las fundaciones del tercer sector social dentro de la economía social en Europa y, en concreto, cómo se tienen presente las características propias como la gobernanza democrática. ¿Cómo se viven estas realidades propias en la Comisión Europea y cómo las fundaciones son reconocidas en propia comisión? Bueno, la Comisión Europea no tiene dudas. Tened en cuenta que a la Comisión Europea le llevamos muchos años explicando que esta realidad son cooperativas, asociaciones, mutualidades, fundaciones, empresas sociales y otras organizaciones. Para empezar, como os podéis imaginar, fijaos, lo que hemos conseguido es que la economía social sea una política transversal de la Unión Europea y tenemos a distintos departamentos trabajando en economía social. Tenemos, como decía el comisario, a la Dirección General de Empleo y Derechos Sociales, tenemos también a la Dirección General de Mercado Interior, Emprendimiento y Pymes, pero también a direcciones generales como Medio Ambiente, como Política Fiscal en materia de ayudas de Estado. Quiero decir, la economía social hoy es una política transversal, hay una task force, hay un grupo de trabajo interno con más de 20 direcciones generales que trabajan en materia de economía social y que han trabajado en este plan de acción. A partir de ahí, la política europea para la economía social no es todo el rato para todos. Habrá momentos de focalización. Como os podéis imaginar, a la DG Empleo, particularmente las unidades que trabajan en materia de inclusión social, particularmente las unidades que trabajan en materia de fondo social europeo, la realidad del tercer sector probablemente es la realidad que más le interesa dentro de la economía social, la realidad del tercer sector y de las empresas de inserción. probablemente la DG Emprendimiento y Pymes, la realidad que más interesa sea la de cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de energía renovable, quiero decir, esta es una política transversal tanto sectorialmente como de formas jurídicas y hay un reconocimiento, quiero decir, no hay un debate dentro de la Comisión Europea sobre quién está dentro y quién está fuera. Además, tened en cuenta que Europa mira al nivel nacional y el nivel nacional ha legislado en distintos Estados miembros. España fue el primer país europeo en adoptar una ley de economía social, le siguieron Francia y Portugal y después han venido otros y básicamente el modelo es el modelo francés y la ley francesa dice que la economía social son cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones, otras formas jurídicas de su ámbito propias de la legislación francesa y además incluso, y esta es una puerta interesante que veremos qué hace la Comisión Europea aunque tampoco creo que le preste mucha atención en este momento, sociedades comerciales tradicionales que modifiquen sus estatutos para inscribir los valores de la economía social y que en ese caso se someten a un control. En definitiva, esta es la ley francesa, no el modelo europeo, en definitiva la Unión Europea no se plantea si fundaciones sí y si fundaciones no. La Comisión Europea como nosotros mismos sabe que el tercer sector es lo más social de la economía social, es el corazón de la economía social igual que las cooperativas son el corazón o las fundaciones un poco más a mitad de camino son el corazón de nuestra acción de mercado, de la participación en el mercado de la economía social. No existe este debate en Europa y no se va a plantear ni se va a ver reflejado en el plan de acción y básicamente esto es lo que puedo decir para no enrollarme mucho más. Perdón. Desde Amis do Movement, Amis Cuarmon, Jessica González plantea que les gustaría saber cómo se organiza el Consejo de Acción Social Europeo, qué mecanismos democráticos de representación tienen, cómo podemos participar las entidades para exponer necesidades o fortalezas y cómo puede repercutir que España asuma la presidencia de este Consejo durante un trimestre del 2023. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Ahora mismo la Unión Europea, el proceso está muy abierto. Yo creo que la Unión Europea, si algo tiene la Unión Europea es que es extremadamente transparente, lo cual no quiere decir que la información sea fácil de acceder. La información es siempre pública, no siempre es fácil de acceder y a veces hay barrera lingüística y barreras de conocimiento y de la complejidad de la página o de la Comisión Europea, pero toda la información está siempre disponible. Desde un punto de vista así más estricto, la Unión Europea lo que tiene es un grupo de expertos de economía social en el cual están representadas las principales redes europeas de economía social. Tenemos un mandato, si no me equivoco, de cinco años, cada cinco años se renueva y cualquier actor de la economía social puede presentar candidaturas. En ese grupo, lo que hay ahora mismo son las principales redes europeas, se da una preferencia a las grandes redes europeas que han hecho quiero decir, evidentemente, se intenta que haya también un nivel más local, pero lo que se intenta también es, esto es Europa, lo que intentamos es que haya alianzas entre distintas realidades nacionales, ¿verdad? Se premia las alianzas entre distintas realidades nacionales y demás. Por tanto, hay un grupo de expertos que se renueva cada cinco años, en el cual están presentes expertos privados que representan al sector, que representan la economía social y también un grupo muy amplio de estados miembros, entre ellos España, funcionarios y cargos intermedios, políticos, directores generales de cada uno de los estados miembros, incluso algún nivel, digamos, autonómico, regional, que participan en esas reuniones consultivas, que es formalmente quien acompaña la implementación del Plan de Acción Europeo. En todo caso, al final, va a haber muchísimas oportunidades de dar input no solamente desde las entidades más estructuradas y organizadas. Estrasburgo es una oportunidad para dar input, participar activamente, como lo fue y lo sabe Jesús que ha hecho la pregunta anterior, Mannheim, también un proceso de participación, que es una conferencia que ha habido a principios de este año en Alemania, organizada por la Comisión Europea. ¿Cómo influye que España tenga la presidencia? España es un país al que se le considera en Europa líder en economía social, primer país en adoptar una ley de economía social, un país con una economía social bastante sólida y además tiene una política pública tanto de Estado como de comunidad, como en la gran mayoría de comunidades autónomas, una estrategia española de economía social y estrategias en la gran mayoría de las comunidades autónomas. Y desde luego, España va a jugar ese momento, ese segundo semestre de 2023, si el calendario, si los planes no cambian, será un momento importante para la economía social en Europa porque España sabe el secretario de Estado de la Unión Europea nos ha dicho que es uno de los elementos centrales de la agenda de la presidencia española, habrá una conferencia europea de economía social en España, nosotros como Social Economy Europe organizaremos la segunda edición de los premios europeos de la economía social en España y en todo caso, habrán pasado ya casi dos años desde la adopción del plan de acción y se podrá hacer un balance, se podrán hacer propuestas y se podrá movilizar a través del potencial de la presidencia. En fin, yo creo que es un momento importante. Desde la propia Fundación Pera Tarrés, y tras agradecer obviamente su intervención, se comenta que usted ha hablado de una explosión de la economía social en Europa, pero a pesar de esta explosión que va a llegar, por ahora dice, nos hemos encontrado en algunos casos que en algunas convocatorias donde se quiere fomentar la ocupación o generación de progreso económico con ayudas económicas, ya sea para incentivar la innovación, mejoras en servicio o abrir nuevas líneas de negocio, el tercer sector no lucrativo no se considera beneficiario de las ayudas y queda excluido. ¿Hay algunas indicaciones europeas en este sentido para evitar estos casos? Bueno, es verdad y también ha pasado al nivel de la propia Comisión Europea y pasa a nivel de los estados y también ha pasado a nivel de la Unión Europea. El año pasado lo único que sea el plan de acción será una indicación en sí mismo y el año pasado, en 2020, en plena crisis del COVID, le pedimos al comisario que escribiese una carta a los ministros de trabajo de los 28 para que mecanismos como los ERTE, como ayudas de Estado, como otros mecanismos, el conjunto de la economía social fuera beneficiaria. La comisión no puede hacer mucho más que indicar y que escribir, en todo caso, hay una carta pública que el comisario mandó a los ministros de trabajo, ministros y ministros de trabajo de todos los países. Pero sí, sí, somos conscientes de que ya ha habido un trabajo inmenso en España, en Francia y en otros países para que muchos de los dispositivos de ayuda fueran accesibles para la economía social y muy particularmente para la parte no lucrativa. Soy consciente de que eso es así. En mi caso, como persona que desconoce la materia a fondo, me plantearía, usted ha transmitido una convicción sobre el futuro de estas políticas de la economía social en la Unión Europea, ¿tiene confianza política a pesar de la organización transversal y de que participan los diferentes grupos ideológicos? ¿Realmente tiene confianza política en que la Unión Europea vaya más allá de un proceso declarativo que después sea operativo? Bueno, yo creo que lo que tenemos es la gran oportunidad. Después, la Unión Europea no es todopoderosa y evidentemente esto es un sistema multinivel. Pero lo que tenemos, lo que queda claro es que tenemos oportunidades y elementos que no hemos tenido nunca y que con independencia incluso de que pueda haber contradicciones entre niveles de gobierno, tenemos que ser inteligentes y capaces de aprovecharlo y para eso tenemos que organizarnos. Es decir, simple y llanamente el hecho de que la economía social vaya a estar presente en muchas de las convocatorias europeas, algunas de las cuales se gestionan en España, ya sabéis, el Fondo Social Europeo, el FEDER, algunas de las cuales se gestionan de manera descentralizada o el propio Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia que se gestiona desde los gobiernos nacionales en cooperación con gobiernos autonómicos y otros. Bien, pero sabemos que muchas de las convocatorias que salen en Bruselas van a empezar a mirar a la economía social, ya está pasando. Y si nos organizamos y somos capaces de responder, de adaptarnos a la cultura, de tener más cultura de proyectos europeos, ahí ya tenemos una primera oportunidad. Sabemos que la Unión Europea ya antes de poner en marcha el Plan de Recuperación puso en marcha un gran instrumento financiero que se llama InvestEU, que básicamente tampoco es la panacea porque estamos hablando de créditos blandos para proyectos estratégicos que se consideren estratégicos. Bueno, pues ese InvestEU tiene tres grandes prioridades. Y una de las tres grandes prioridades son inversiones en economía social, innovación social y competencias. Eso es un tercio de un gran fondo de inversiones que gestionará el Banco Europeo de Inversiones. Es una oportunidad. Seremos capaces como sector de aprovecharla, de atraer inversiones. No va a ser fácil. No será fácil para las entidades pequeñas, pero tenemos la oportunidad de organizarnos e intentarlo. Y además, tenemos también la buena noticia es que la Unión Europea también tiene la obligación de dar respuesta a su promesa. La pelota está en nuestro tejado y también en el suyo. De manera que sí, yo creo que la oportunidad es enorme y desde luego también habrá muchos obstáculos en el camino. También una cosa muy importante que yo creo que a nosotros que a ustedes quizá les interesa un poco menos pero a nosotros nos interesa mucho es que la economía social está muy heterogéneamente desarrollada en Europa. Hay mucha presencia en determinados países de Europa donde hay una gran cultura de economía social y una presencia, es decir, en España estamos hablando casi del 10% del empleo mientras que en Eslovenia estamos hablando del 0,2% del empleo, particularmente en países del este de Europa. Al final, una de las cosas que la Unión Europea va a hacer es una recomendación del Consejo. la Unión Europea no puede obligar a los países a legislar en un sentido o en otro ni a las entidades subnacionales autonómicas o demás pero lo que sí que puede hacer es indicar el camino y eso es precisamente lo que va a hacer va a haber una recomendación del Consejo diciendo nosotros creemos que las políticas públicas y las leyes de economía social deben de ir en este sentido y ahí hay mucho potencial en toda Europa y particularmente donde la economía social está menos desarrollada porque no existe ni siquiera la forma jurídica. Hay países en los que las fundaciones están muy limitadas países en los que las cooperativas están muy limitadas y países en los que no se puede crear una mutua. La coordinadora que habla en las fundaciones una de sus representantes Sara Pérez pide si nos puede comentar alguna información sobre el Estatuto Jurídico barra etiqueta de Organización Europea del Tercer Sector o de la Economía Social. Bueno, pues ahí hubo un informe del Parlamento Europeo no creo que sea la solución que la Comisión Europea vaya a adoptar la idea de la etiqueta o del Estatuto Jurídico. El Estatuto Jurídico ahora mismo también muy importante para fundaciones y estoy convencido de que lo conocéis bien los que representáis a quienes representan a las fundaciones en el Parlamento Europeo ahora mismo hay un proyecto de informe un proyecto de iniciativa legislativa sobre asociaciones transfronterizas y otras organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas. Bueno, pues es un proyecto que se va a hacer el Parlamento Europeo va a proponer porque es una idea muy interesante que se puedan que un español que una persona de España una persona de Alemania y una persona de Polonia puedan crear una asociación o puedan crear una fundación o una cooperativa y actuar de manera transnacional es una es una iniciativa interesante. Yo no creo en estas iniciativas porque la historia nos ha enseñado que los estados miembros son incapaces de ponerse de acuerdo y además porque hay estados miembros que luchan activamente contra la sociedad civil. Entonces cualquier instrumento jurídico europeo creo lamentablemente que está abocado al fracaso. Creo que la Unión Europea solamente puede optar por instrumentos de soft law indicativos solamente puede enseñar el camino. Si la Unión Europea intenta legislar en mi opinión y en la opinión de muchos de los compañeros de la Comisión está abocado al fracaso. Porque los estados miembros le cortarán las alas a la creación de nuevas formas jurídicas transnacionales europeas. Por tanto creo que hay más potencial en indicar y en acompañar a los países y entidades y otras administraciones públicas en el proceso de legislación y de establecer políticas públicas que generar formas jurídicas europeas. Y respecto a la etiqueta pues es un tema que es súper interesante que se va a experimentar mirad ahora mismo mi botella de agua perdonad es Densie que es la red europea de empresas de inserción y que ha generado toda una campaña de comprar social compra social. Este tipo de etiquetas tienen futuro. Que el sector se enseñe y le diga a los clientes a los consumidores compra social tiene futuro. Ahora un sistema de etiquetado pues no lo sé y en todo caso genera conflictos también dentro del sector creo. No sé. Eugenia muy disciplinadamente plantea una pregunta por el chat pero que mejor que la formule directamente. El micro. La puedes formular tú perfectamente pero yo lo que quería preguntarte es qué papel pueden jugar los fondos éticos los de inversión sostenible en el desarrollo de la economía social como complemento a los planes políticas y programas de la Comisión. Bueno pues es un mercado que se está desarrollando y de hecho la economía una cosa que se hace también la Comisión ahora mismo es definir la taxonomía social qué es en Europa una inversión social y qué es en Europa una inversión verde y es una discusión muy importante para nosotros. Lo que es evidente es que hay un apetito del sector financiero y eso tiene que ver con los cambios en la sociedad por las inversiones socialmente responsables y eso es una gran oportunidad para la economía social. Os cuento una cosa quiero decir no es solamente bla 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 es verdad y yo lo desde donde centralizamos la información lo vemos bien es una cosa confidencial pero da igual porque nos lo está contando a todos así que es igual. Google.org que es la fundación de Google es el órgano filantrópico de Google va a lanzar un fondo de 20 millones de euros para la economía social y no será el último es evidente que hay un interés de la filantropía pero no solo de la filantropía también de los grandes inversores por la economía social y que ahí tenemos una oportunidad de nuevo como sucede en Europa lo que tenemos aquí el esfuerzo es construir el puente entre el deseo y la realidad y también acompañar a estas entidades que tienen poco conocimiento que tienen un interés genuino pero tienen poco conocimiento de la economía social acompañarlas y orientarlas pues aquí de nuevo y perdonad no quiero ser lacónico pero ojalá seamos capaces la oportunidad está ojalá seamos capaces de que llegue a buen puerto gracias pues gracias si quieren seguir emitiendo preguntas de momento no hay ninguna en cartera no hay sospechas sobre el interés digamos altruista de los sectores financieros en su entrada en el tercer sector o en la economía social sí, sí que eso sí que una de las grandes para nosotros nuestra gran a nosotros la iniciativa de emprendimiento social de 2011 que se hizo como respuesta a la crisis una de las razones fundamentales por las cuales nos revoltó digamos había muchas cosas buenas en aquella iniciativa es porque nos parecía que borraba un poquito la identidad de la economía social que daba a pie no es exactamente así no es justo pero bueno por falta de claridad daba a pie que cualquier entidad en el sector que actuase particularmente en el sector social con independencia de que fuese lucrativa o no lucrativa con independencia de que tuviese de que reinventiese de que su primer objetivo fuese el social nos parecía que existía el riesgo de que eso fuese considerado economía social y en ese sentido luchamos y esta iniciativa es una respuesta a eso o sea nosotros vimos el riesgo en aquella iniciativa de que cualquier entidad particularmente activa en el sector social y de la provisión de servicios sociales de interés general fuese considerada como economía social y en ese sentido pues eso montamos una pequeña revolución y este plan de acciones hijo de esa revolución y lo que hace claramente es preservar la identidad de la economía social no somos los mejores no tenemos el monopolio de la bondad ni de lo socialmente responsable pero tenemos una identidad clara y unos valores claros que hay que promover y desarrollar no todo si economía social es todo economía social es nada eso es uno de los objetivos con los que nace este plan de acción respecto al tema de los fondos de inversión pues claro que pueden existir sospechas y de hecho probablemente estén legitimadas pero lo que está claro es que de nuevo quiero decir lo que está claro es que es la dirección del viento es la dirección de los tiempos es un movimiento que va a pasar con o sin nosotros y que lo que podemos hacer yo no creo que toda la inversión de impacto o toda la inversión socialmente responsable se vaya a canalizar hacia entidades de economía social pero si canalizamos si somos capaces de hacer entender que la economía social es un pilar de lo socialmente responsable un pilar del impacto pues mejor para nosotros esta es un poco mi opinión Rafael ¿puedes intervenir? Sí bueno Víctor muchas gracias por la intervención muy sugerente muy entusiasta yo te quería preguntar tú que tienes una mirada externa y a la vez digamos del Estado español porque lo conoces un poco más ¿cuáles crees que deben ser las prioridades que en España en Cataluña se deberían impulsar para fortalecer la economía social que evidentemente son deberes que el propio sector luego nos deberíamos poner pero tú ¿qué crees que tendríamos que avanzar que darle más más énfasis o trabajar más conjuntamente? Pues lo desde empezando por lo macro y lo más político yo creo que es es un más digamos que es una es un existe en España la percepción de que bueno primero en España habrá una estrategia española de economía social que saldrá en paralelo al plan de acción que se tiene que publicar en el mes de diciembre también me consta que al gobierno de España le encantaría conocer de antemano el plan de acción pero en realidad es que van a tener muy poco tiempo porque quieren alinearse al máximo con ese plan de acción europeo y es una estrategia si no recuerdo mal también con un horizonte de cinco años también creo que es evidente que en España hay muchos actores que trabajan y ojalá se haga realidad y parece que puede ser una realidad para que haya un plan estratégico de recuperación y resiliencia un plan de transformación económica de economía social un PERTE de economía social eso puede ser un game changer un elemento importante para la economía de atención para la economía social española teniendo en cuenta que al final los PERTE no son un trabajo fácil y mucho menos también tienen conllevan muchos desafíos pero en todo caso también centran un poco la atención política va a ver que habrá una lista de unos doce una decena un poco más de una decena de PERTE en España que uno fuese de economía social sería importante respecto al sector es una pregunta súper compleja Rafa pero yo creo que yo creo que sí que hay áreas en las que tenemos que ser capaces de dar saltos cualitativos y copiar alguna cosa de los aglosajones una sin duda el acceso a los fondos europeos cuando yo miro lo que hace el tercer sector en Irlanda nuestros socios del tercer sector en Irlanda me da envidia cómo monitorizan y cómo apoyan la creación de proyectos europeos con sus socios me da bastante envidia y creo que eso no es un problema del tercer sector en España creo que es un problema de España de cultura del proyecto europeo y de cultura de entender que el proyecto europeo implica red e implica alianzas con actores de otros países bases de datos una inversión en eso y creo que los irlandeses tienen buenas prácticas como esta como esta accesible una plataforma explicando todas las oportunidades europeas y luego en el caso de Cataluña una cosa que estamos que creo que hemos traído muchas veces a Europa y que a mí personalmente me fascina es el tema de los derechos al final una de nuestras claves es ser capaces de demostrar que nuestras condiciones laborales pueden ser son coherentes con nuestros valores y creo que ahí la economía de plataforma también nos brinda oportunidades generar plataformas en las cuales los trabajadores participan en la gestión de la plataforma pues es un modelo interesante no sé si la respuesta seguramente haya muchísimos más ámbitos pero bueno creo que de todos modos cultura y si me enfoco más al tercer sector cultura de proyectos europeos es bueno tanto para la economía social como para el tercer sector cultura de proyectos de asociar proyectos de incluso a veces de fusionar proyectos para que tengan la talla adecuada esto también me parece importante y quizá y esto no lo sé tanto porque no lo controlo pero sí que veo que no sé si la cultura de la donación es algo que tenemos que desarrollar más o menos no lo sé no estoy capacitado para sé que en otros países desde luego está más desarrollada que en el Estado español hay una pregunta de Javier López que explica que lleva tantos años en la economía social como su buen amigo Antonio muy bien agradezca su intervención y pregunta básicamente por el factor tamaño el tamaño importa alguna reflexión pide sobre las alianzas y las fusiones el tamaño importa muchísimo si no si no tenemos el tamaño adecuado por ejemplo en el investido estamos excluidos alianzas no solamente fusiones alianzas la Unión Europea a la Unión Europea esto que decíamos antes del investido esta gran oportunidad de inversiones de créditos blandos en proyectos de economía social podemos trabajar podemos ser tan creativos como trabajar en paquetes como que una fundación hospitalaria de Cataluña junto con una fundación hospitalaria de otros dos países de la Unión Europea o de otro país de la Unión Europea presenten un proyecto conjunto que en el fondo son tres proyectos de renovación de inversión en tecnología este es el modelo si no lo hacemos juntos no tenemos la talla crítica para acceder al Banco Europeo de Inversiones no le interesamos no somos estratégicos porque somos autorreferenciales es trágico o sea yo esto no lo alabo pero digo que es la realidad si nuestro proyecto es pequeño no es estratégico y entonces no es interesante no es competencia de la Unión Europea si nuestro proyecto es grande entonces sí es competencia de la Unión Europea y podemos ser tan creativos no solamente necesitamos como lo que dice Xavier podemos generar alianzas podemos generar paquetes no tenemos por qué tener miedo de lo más pues eso de la palabra fusión que a veces es un poco grande aunque también a veces es importante pero sí, sí las alianzas son fundamentales y también y de nuevo en un ámbito más micro acceso a los fondos europeos sin alianzas no hay acceso a los fondos europeos nadie financia quien financia vuestros proyectos porque los entiende y los vive es vuestra administración local y regional o autonómica la Unión Europea nunca va a financiar tu proyecto la Unión Europea tiene una idea de lo que quiere conseguir y necesita además de que generes redes y generes alianzas con gente de otros países con objetivos similares tienes que adaptar tu proyecto a lo que la Unión Europea persigue porque lamentablemente es duro decirlo en la Unión Europea tu proyecto le puede parecer interesante pero en todo caso no le parece su competencia Bueno, el repertorio de preguntas parece un tanto agotado y de hecho coincide en cierta manera con el horario que se impone este foro por mi parte me toca solo el capítulo agradecimientos agradecimientos a quienes han participado o asistido telemáticamente al foro a Eugenia por su presentación y sobre todo a ti porque digamos no has hablado únicamente desde la competencia en la materia realmente sobradamente demostrada sino por la claridad expositiva con que lo has hecho y la pasión que has puesto en ello casi la pasión da más convencimiento sobre tus propuestas que la propia argumentación sólida que has elaborado sobre este horizonte que al menos nos deja con esperanza agradecer mucho mucho tu intervención y paso la palabra a Luis de Gaura Bien, pues sumarme digamos a los agradecimientos de todas las personas que habéis hecho posible este foro a Tomás del Clos como presentante del país que modera a Eugenia Vieto anfitriona digamos y presentadora y a todos que habéis intervenido con vuestras preguntas y asistiendo y también a Víctor que nos ha dado yo diría que aire fresco sobre los valores los retos la perspectiva europea de lo que es la economía social pues muchísimas gracias a todos próximamente os anunciaremos el próximo forum que esperemos también sea tan tan animado y tan potente como este ha sido pues muchas gracias y hasta la próxima que nos han echado en la próxima como este que nos ha忘ado de ir a la próxima Gracias por ver el video.